Es un hijo menor de Go Fish con su propia identidad, ¿verdad? Es un restaurante que va dirigido y enfocado al mercado ejecutivo. Vamos de la mano con el mercado ejecutivo, donde tenés comidas de altísima calidad, a un precio bastante justo y a una velocidad bastante de la mano con el empresario, ¿verdad? Con esa persona ejecutiva que no tiene mucho tiempo para almorzar, mucho tiempo para comer y pues necesita algo rápido, pero que sea de mucha calidad. Entonces, nuestra idea es siempre mantenernos con mariscos frescos que le dan vuelta al mundo en dos páginas, ¿verdad? O sea, en un menú vos puedes darle vuelta al mundo. Entonces, tenés mariscos mediterráneos, tenés opciones asiáticas, tenés opciones de diferentes partes del mundo en un par de hojas, ¿verdad? Y así, tenés mariscos de淹